Con la presencia de la Miss Universo se dio inicio el programa de fiestas en homenaje a los 193 años de cantonización de la ciudad de Machala. A cumplir el próximo 25 de junio, también fueron invitadas las Miss Ecuador y reinas de belleza de varias ciudades de nuestro país. Machala, conocida como la ciudad de las palmeras en el mes de junio, celebra sus fiestas en las que se da a conocer lo cálido de su gente. Nos denominamos la capital bananera del mundo por la gran producción de banano que exportamos a los principales países del mundo. Es por eso que para celebrar se llevó a cabo este sábado 3 de junio el pregón de la Unidad Machaleña, acto que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Carlos Alqués Aguilar, acompañado de concejales, asambleístas por el oro e invitados especiales. Tenemos la presencia de Laura Chinchilla, nuestra expresidenta de Costa Rica, tenemos la elección de la reina de Machala, tenemos el concierto con Nueva York y el concierto gratuito con Maluma, a disfrutar de las festividades de la ciudad. El recorrido inició desde la plazoleta Ismael Pérez Pazmiño para luego recorrer la avenida 25 de junio desde la calle 10 de agosto hasta el Ayacucho y fue la banda de la policía metropolitana de Guayaquil quien encabezó el desfile. Lo más importante es la presencia de Miss Universo, yo creo que de un país tan lejano que nos visite es muy importante, así que estamos invitados todos a las fiestas de Machala que son fenomenales. Es interesante que Miss Universo abra las fiestas de Machala porque atrae el turismo para esta ciudad, ella ha avanzado bastante con sus parques, con la regeneración, todo muy bien. Como es costumbre el evento contó con la presencia de la mujer más bella del mundo Iris de Mitunay, quien se mostró complacida de estar en la capital lorense. Bailes de música moderna y comparsas dieron el toque perfecto al inicio de las festividades machaleñas. Las familias apostaron a lo largo de la 25 de junio para disfrutar del hermoso pregón por los 193 años de cantonización.